Trabajando arduamente para contribuir a que el partido pueda ser de nuevo una opción de poder para las elecciones luminarias. El ingreso de figuras que nunca habían militado en partidos políticos y que ahora se nos están acercando y también con el trabajo permanente de la juventud, de las mujeres, de los dirigentes que han trabajado por muchos años en el partido. Lo importante para nosotros es que en el caso particular de cada uno de los que están envueltos en ese proceso que ha señalado la justicia dominicana, entendemos que debemos esperar ser prudentes y no adelantar juicios.